Y cuando intentas hacer algo es costoso y yo pienso que para cualquier profesor cualquier cambio en su manera de actuar es costosa. Y hay que tener paciencia, formación, paciencia, información y voluntad, sobre todo muchas cosas. A los que ya son profesores es muy complicado, pero a los nuevos, en el máster yo lo he hecho y no me han hablado ni muy poquito, ni de metodología ni de innovación poco, no se ha hablado muy poco, entonces si a los nuevos tampoco les damos importancia, realmente estás un año en un máster que dices, ostras, está aprendido, pues a lo mejor me ha enseñado muy poco o a lo mejor está centralizado en algo que a mí como profesor, un instituto normal, creo que va a ser muy difícil que lo ponga en práctica. Entonces que también las nuevas generaciones son a lo mejor la innovación, pues que me enseñen que es innovar, cómo lo puedo hacer, qué tipo de metodología, que me enseñas toda una clase, es que a mí creo que de eso, a lo mejor la verdad de innovación aparece, pero... ¿A ti qué se te ocurriría por motu propio de cara a una metodología que pudiera ser interesante? Yo creo que cada vez, y como va todo con las competencias, que tampoco me han hablado, va sobre hacer más útil al alumno eso que está dando en clase. Y yo que soy de matemáticas, que doy matemáticas, eso yo cada vez creo que es más complicado las funciones. ¿Para qué sirve? Acercar eso a un alumno de secundaria es complicado, pero pues tenemos que dedicarle tiempo a estudiar eso. O todo lo que dan, ¿para qué sirve? Yo como ya persona adulta, todavía estudiante de inglés, no creo que la falta de seguridad sea una causa, sino es una consecuencia quizá de lo que estamos hablando de la metodología, porque siempre al inicio del curso te plantean que este año vamos a hacer esta cosa, que es quizá innovadora, pero siempre acabamos viendo lo mismo, estudiamos clase simple, pasado de simple, y nunca salimos de ahí. Soy adulta y veo la utilidad del inglés, pero si siguen todavía trabajando en lo mismo. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, que a menos creo que sí, algo se está moviendo, algo se está moviendo, pero también creo que vamos un poco a la deriva, porque si os fijáis, desde el punto de vista, por ejemplo, legal, todo se construye sobre lo antiguo, entonces es a lo antiguo un poco más y un poco más. Entonces, yo por la experiencia que tengo, veo dos tipos de profesores, dos tipos de centros, los que se han mantenido duros en lo tradicional, y no les va mal, no les va mal desde el punto de vista de la enseñanza tradicional, y luego los que vamos un poco a la deriva, pues buscando la metodología sin saber muy bien hacia dónde ir, porque tenemos el peso de todas las leyes antiguas que siguen estando, siguen estando, no sé cómo se puede construir sobre algo antiguo, algo nuevo, y luego, por lo que decía Andreu, de hurgar un poco, a ver si alguien sacaba la metodología, yo creo que dudar de lo que estamos haciendo ya es algo bastante importante, y creo que aún hay mucha gente que no duda, gente que sigue con sus métodos tradicionales, ver la luz, eso es más complicado. Hay algunos problemas que influyen en esto de aplicar nuevas metodologías, en que no te enseñan desde tu formación, que hay distintos estilos de profesores, lo primero es la falta de también coordinación, porque uno puede innovar, yo puedo innovar yo sola, pero necesito el apoyo de todo el claustro, o de todo el equipo, o de un grupo de gente que venga de investigadores, para ayudarme a innovar, tener una buena base teórica, y después me veo con las manos atadas por la ley, porque el currículum dice esto, porque tengo a lo mejor mi innovación, iría bien con una clase que tengo una ratio de 15, y en mi clase tengo 25-27, no puedo, me faltan los medios, los medios económicos, hay en la enseñanza pública... puedes estar inspirada e intentarlo y no encajar en el sistema perfectamente. Al final, es que por mucho que haces, tienes tantas trabas, que acabas yendo a la deriva, es una pincelada aquí, bueno, lo intento así, bueno, lo modifico, no funciona, fracaso, y piensas que la innovación no funciona, vuelves como los cangrejos, marcha atrás a lo antiguo. Me gustaría centrar, de cara a la metodología, sobre todo en una cosa que les he estado hablando mucho, que son las TICs, son temas de las tecnologías y demás, y parece que están dando con bastante fuerza, me gustaría saber qué pensáis vosotros, en vuestros respectivos campos, de esta metodología en concreto, o de esta aplicación de las tecnologías dentro de la metodología. Yo soy bastante defensor de las TICs, en el sentido de que he dicho antes de que motivan, principalmente, pues bueno, te digo que hay que ver el grupo en cuestión. Pero también es verdad que no se debe usar, es un partido de usarlas, pero no de abusar, de una viñeta muy graciosa, de los chavales aprendiendo la tabla de multiplicar, en una pizarra normal, en los 60, y otra en una interactiva de estama digital, pero es lo mismo, uno por uno, uno por dos, dos, y entonces no, tampoco hace falta que ahora de repente todo sea tecnología, porque no... Ese es el uso que se acaba haciendo y en el día sin la forma... Exacto, y si no supones una verdadera mejora en la metodología, no, los recursos no... Yo es que el problema que veo con la tecnología es que la usamos todo el mundo, pero no todo el mundo sabe usarla. O sea, cuánta gente... Tú sabes usar un vídeo, todo el mundo sabe usar el vídeo, pero por ejemplo programarlo, en mi caso solo sé yo. Entonces, vale, sí saben usar el vídeo, pero a lo mejor hacer más funciones con eso no puedes. Y lo mismo pasa con Internet o pasa con otro tipo de tecnologías de la información que sí, que están ahí, son muy inútiles, pero que si no se da una enseñanza al profesorado de cómo usarlas, acabas utilizando simplemente para que busquen páginas por Internet, para los alumnos. También hay muchos... A mí, por ejemplo, me gusta mucho los profesores que utilizan la tecnología, se hacen su página web, cuelgan sus problemas o las cosas, los chavales les consultan por Internet. Eso sí que es un buen uso para mí. Porque eso sí que significa que el alumno cuando tiene una duda va a contestar, te va a preguntar, y tú cuando le hayas dicho que vas a contestar, contestará, porque tampoco vas a estar conectado al ordenador todo el día. Pero hay gente que utiliza el ordenador no solo de la tecnología. Voy a hacerle multiplicar en el ordenador. Pues bueno, pues para eso yo cojo papel y bolilla, lo cojo incluso más rápido de poner el cartón. O sea, yo creo que el problema también está con el uso de las tecnologías, en que mucha gente no se ha usado. Y la gente que es muy, muy, muy mayor, que los profesores son mayores, también son muy gracios, porque yo le entiendo en esta. No sé si hay que centrarse en los nuevos, como en el máster, o no sé, en los jóvenes. Sí. Yo creo que son útiles, son útiles para, sirven para el oxígeno, pero no solucionan el aprendizaje. Es decir, no son una llave mágica. En mi caso, hice un curso de pizarra digital, porque las tenemos en cada aula, y estaban ahí como si fueran altares, entonces afortunadamente la universidad lo promovió, y desde entonces la utilizo. Pero cuando estaba asistiendo al curso, que estaba sobre todo dirigido para la utilización de la pizarra, para niños, yo pensaba, madre mía, mis alumnos que yo quiero que abstraigan, y que reflexionen, y aquí todos son colores y botoncitos. Es difícil de casarlo, de casar una cosa con otra. Al final, pues bueno, han presentado algún tipo de, algún tipo de marcar en colores distintos la gravedad de algunos errores, por ejemplo, o algo así. Utilizo siempre el y tal, y ya no he visto la pizarra, porque aparte me da casi me la grima, pero no le saco todo el partido que se puede sacar, pero es que sirve para lo visible. Si quieres que reflexiones sobre algunos conceptos, quizás no es lo más útil, hacerlo a través de ellos. ¿Y qué pensáis vosotros las personas que todavía estáis en fase de entrada a la docencia, en activo, o no? Un poco lo que comentaba, que las veo como motivadoras a la hora de que el alumno aprenda, pero no como la clave para que la aprendizaje se llegue a cabo. Creo que perfectamente lo que se puede enseñar en una mitad de la mitad, se puede enseñar en una pizarra de toda la vida, que sirve simplemente para computar. Yo tengo un pelo. No es poco. Yo tengo un pelo. Sí, el pelo es. Una pizarra digital puede ser exactamente lo mismo que una pizarra de pizarra. Tú la escribes y la usas para escribir, de vez en cuando, como en algún vídeo y poco más. Pero realmente si se utiliza bien utilizada, te abre todo un mundo al aula que de otra manera no podrías hacerlo. Si tú haces una actividad, no solamente la escuche, sino que la manipule, estás consiguiendo un aprendizaje mucho más significativo. Si tú le traes un mundo del que le estás hablando, unos animales que le estás hablando, se los traes, los ven, ven cómo se mueven, es mucho más fácil de entender para ellos, no fácil de entender, sino que lo comprenden en su totalidad, que si simplemente le escribes el nombre de la pizarra. El uso de ese material va a depender mucho también de qué ideas tiene el profesor de usar ese material. Ahí está también el papel del profesor para usar esa herramienta, pero bien utilizada es una gran ayuda. Yo lo digo como usuaria, no todos los que pusieron una edad más alta son desconocedores de la metodología. En mi colegio hasta el profesor más mayor que tiene 59 años sabe perfectamente usar la pizarra digital. Porque es una formación para ellos. Yo ahí me disculpo. No lo he querido decir con esa atención, pero yo lo aclaro por si acaso. Sí, yo recuerdo que cuando fui al curso pensé que había materias en las que era mucho más aprovechable. Por ejemplo, nos ponían ejemplos de historia del arte y salían las meninas de Verázquez y las meninas de Dicasso y claro, verlo allí y comparlo era magnífico, pero hay otras materias en las que es más complicado. Es así. Las TICs sirven más para unas materias que para otras. ¿Cuántos hablaban? Sí, nada más un paréntesis con respecto a esto de la tecnología. Vivimos en el siglo XXI y es verdad que el mundo cambia vertiginosamente. Pero es verdad que la tecnología de alguna manera suple, por ejemplo, las computadoras suple lo que no estamos usando, nuestro cerebro. O sea, es una herramienta para ayudarnos porque la hemos dejado de usar. de alguna manera, la gente es más sedentaria ahora. La gente ha perdido la imaginación, la creación, mucha gente. Los alumnos, los alumnos son más sedentarios, les falta más, yo, bueno, mi perspectiva, ¿vale? Sí, sí, claro. Es, creo que tienen más, tienen falta de creatividad. ¿Y cómo? ¿Y esto? Lo decía porque, bueno, me había mencionado, por ejemplo, que como todo, lo tienen todo tan fácil, todo tan mostrado, que, o sea, me parece bien, pero creo que es como una... si no se sabe equilibrar, el alumno pierde esa parte importante del ser humano que debe crear, que debe hacer, que debe formar, ¿no? Como seres humanos eso no nos caracteriza. Y creo que esa parte, si no estamos, si no equilibramos bien este tipo de uso de la tecnología, hacemos al ser humano una generación más pasiva, más en su mayoría. Para la tecnología, también puede estar suficientemente. Sí, pero lo que digo, si no está bien usada, si no está bien, si no se dirige bien. ¿Estás de acuerdo con...? Sí, más o menos, estoy de acuerdo más o menos con lo que ella ha dicho, porque yo no estoy en contra de las tecnologías. Lo que pasa es que creo, primera, que no estamos preparados para utilizarlas nadie, ninguno de nosotros. Y explicaré ahora por qué. Porque durante muchos años hemos estado formando nuestra voz, nuestra dicción, nuestra semántica para explicar las cosas, nuestro vocabulario, etc. Y eso está siendo sustituido por el contraste, por el brillo y por el volumen. Y nosotros decimos y expresamos nuestras ideas a través de nuestro cerebro, como decía la compañera, y a través de una modulación que controlamos nosotros. Mientras que lo que nuestros alumnos ven en la pantalla, nosotros no lo controlamos en absoluto. Ellos simplemente, la proyección de información viene de una pantalla que no es el profesor. Por tanto, no viene del mismo profesor. Viene de... puede ser de un cuadro, puede ser de una película, de un documental, y todo eso no ha pasado por el filtro del docente. Debería de haber pasado. De pedido. A ver. Es que se trata. No se trata de... O sea, el docente, disculpa, el docente seguramente ha visto la película, ha visto el documental, pero lo que allí aparece no es una creación del docente. Mientras que lo que el docente explica en clase, explica, sí, tampoco... Puede ser que no sea una creación absoluta del docente, no lo es, pero sí que pasa por el filtro de su mente, de su voz, de su dicción, de sus contrastes, y eso sí que lo controla el docente, que tiene mucha experiencia. Mientras que lo que aparece en la pantalla solo es un segmento de la realidad descontrolado. Descon... No, es que yo creo que no se trata aquí de profesor versus tecnologías, es una cosa para complementar la labor del profesor. Y el profesor puede seguir hablando, escuchando, no sé, sí que viendo esa interacción, pero se ayuda de él, se sirve de él, la pizarra digital, una web web, una búsqueda de tesoro con internet, cosas de estas que además les motivan más que la voz del profesor, eso seguro. Porque yo creo que a veces no hay nada más... Se puede interactuar. Desmotivante que tienes que estar así, escuchando libros. Yo doy clases, y antes de empezar las clases os pregunto a mis alumnos, ¿preferís que os lo enseñe con un PowerPoint y poniendo esto, esto mismo que hay ahí, en otra aula? Y todos me dicen, no, preferimos que des la clase. Todos me dicen. Claro, es que un PowerPoint no tiene que dar tu clase, desde el punto de vista. No, pero es que prefieren que no aparezca el PowerPoint. Porque te lo que lees. No me gusta. Yo es que quería estar en desacuerdo con Julieta. No creo que las tecnologías convierten a las personas menos inteligentes, ni las hagan pensar menos, ni sean más sedentarios. De hecho, creo que actualmente los jóvenes hacen un poco más deportivo que han hecho nunca, más variados, y creo que estimulan de otra manera también. O sea, no tenemos por qué dejar de leer además de utilizar el ordenador. En que se deje de leer no tiene por qué ser una consecuencia, de hecho nunca se ha ido mucho. Y ahora se lee más que nunca, a pesar de las tecnologías. Los niveles de lectura son más altos que nunca aunque sigan siendo muy bajos. Entonces, en ese sentido, sí que creo, por eso, en lo que estoy sobre todo, me sacó de ver a llevar a ver que yo también creo que las que son complementarias, no sustitutorias del profesor, utilizo la, yo utilizo la, pero no utilizo un power cuando me da clase. Bueno, no son, es que no es incompatible, el power no te sustituye, y si un power se han hecho, no te sustituye en absoluto. Sencillamente, pues a lo mejor consigue que uno que esté más desquistado, sí, de pronto, a mí no me entusiasma darle a clase con un power, de hecho no la doy, pero a lo mejor consigue que uno que está medio dormido, sí las, no sé si haces un recurso un poco gracioso, de pronto, lo mire y recuerda en cuatro palabras importantes de lo que estás diciendo, a lo mejor. Y cambiando un poquito de tema, respecto a la evaluación, otro tema que podía ser, dentro del panorama de enseñanza-aprendizaje un punto importante como lo podía ser la metodología, ¿cuándo consideráis que un alumno puede estar apto o no apto para comprender unos conocimientos u otros? ¿Qué métodos utilizáis? Y por otro lado, ¿cuándo decís este lo sabe y aquel no lo sabe? ¿En qué os basáis? Bueno, hay una respuesta rápida que es si el alumno cumple los requisitos de evaluación del currículum, por ejemplo, comprende unidades textuales de un nivel estándar, si comprende la unidad textual del registro estándar, es que esa evaluación es positiva, si no, es que no lo es. Eso es como punto de partida. Yo tengo un problema, yo creo que tengo un problema gordo con la evaluación, porque ahora que estamos instados, recomendados y dirigidos a programar por competencias, que está muy bien, y por ejemplo, la metodología de la que hablaba antes trabaja mucho por proyectos y competencias, pero luego, si yo trabajo por competencias, que es como nos dice la LOE, que tendríamos que estar trabajando, pero luego tenemos el currículum dividido en asignaturas y evaluamos asignaturas, hay como una contradicción entre si enseño por competencias como evalúo por asignaturas, hay como una falta de coherencia en la evaluación y hemos perdido desde mi punto de vista el norte de lo que en principio estaba pensada la evaluación, era para detectar la falta de aprendizaje y trabajar sobre ello y se ha ido dirigiendo la evaluación a clasificar que este alumno está aprobado, suspendido, que no se esfuerza o que se deja de esforzar y a veces incluso no nos planteamos que a lo mejor no es una falta de esfuerzo, es una falta de método, la técnica que estamos utilizando no es la adecuada para que adquiera los contenidos y estamos centrando la evaluación en el alumno lo consigue o el alumno no lo consigue cuando la evaluación en realidad es detecto que no lo ha aprendido hago otro planteamiento pero te lo haces tú a ti misma como docente tú te tienes que hacer un planteamiento de que detectar las causas alguna alumna habrá que es que no tiene problemas no se entiende no estudia etcétera pero también muchas veces dejamos de plantearnos que a lo mejor lo que está fallando es la técnica con la que tú estás enseñando de ese contenido ¿estoy de acuerdo? ¿estoy de acuerdo? es una forma de coherencia entre la forma de programar y la forma de evaluar ¿estoy de acuerdo con lo que dice la compañera? yo sí yo estoy de acuerdo creo que el asunto no es si no es tanto si el alumno consigue el objetivo sino cómo sé yo que lo ha conseguido cómo estoy evaluando si lo ha conseguido o no y luego desde luego lo de si lo ha conseguido o no lo ha conseguido o no apto creo que la evaluación no debe ir por ahí ¿dónde debería de ir de evaluar otras cosas? lo de antes vemos los problemas las soluciones es más difícil de encontrarlo yo creo que hay que evaluar al niño hacer una evaluación inicial y saber de dónde parte y saber de dónde lleno porque todo el niño no tiene las mismas competencias y yo creo que discriminar a alguien si tú esperas que alcance un nivel cuando parte de un nivel más bajo pues yo creo que se tiene que adaptar y se tiene que tener que no no cumple el currículo y quitar el factor de estrés que supone la evaluación en los niños porque también hacemos una evaluación dirigida únicamente a los niños que es lo que han hecho los compañeros que nosotros también deberíamos de evaluar la evaluación tiene que servir también para ir mejorando nuestra práctica docente y además yo sí que veo considero desde mi opinión un fallo grande el hecho que ya desde primero de primaria segundo de primaria los niños tienen exámenes y se les pone una nota de 0 a 10 eso desde mi punto de vista es una absoluta barbaridad de hecho hoy he tenido una madre que la niña llegó el fin de semana sin dormir porque cree que ha suspendido el examen de inglés y es una niña de 7 años es una niña que no tenemos el sistema tradicional que agarrar más el resultado del proceso pero eso viene a raíz de lo que ha dicho él al principio que estoy muy de acuerdo o sea tú estamos haciendo innovación y cambios sobre una base sin cambiar la base hemos metido lo de las competencias sin cambiar el sistema organizado de asignaturas estamos hablando sobre la evaluación sin cambiar lo que es los libros de texto nuevas metodologías nuevas pizarras con una pizarra digital un profesor puede hacer exactamente lo mismo que con una pizarra de tiza es decir la metodología no tiene por qué cambiar y de hecho muchos no han cambiado su metodología por tener una pizarra digital siguen pensando que con que tú le digas a un alumno una cosa aunque sea con una voz preciosa tú le puedes decir a un alumno una cosa y él está escuchándote y no lo va a aprender porque tú se lo digas a lo mejor muchos alumnos necesitan ver muchos alumnos necesitan tocar experimentar porque tú se lo digas no lo van a aprender eso ya lo tenemos muy claro tú le puedes explicar la decena y las unidades mil veces y solamente hasta que no lo manipule no lo vas a ver el problema de la instrucción antigua que alguien cree que porque tú hagas instrucción el alumno hace introspección y dice esto tengo que aprenderlo yo porque es muy importante así que voy a aprenderlo y esto sabemos que no pasa de ninguna manera ¿Esto lo antes de ver? Sí yo es que lo entiendo algunas cosas como por ejemplo lo habéis dicho antes de que ¿por qué no cambiamos de metodología cuando algunos niños resulta que suspenden? pero ¿y los que aprueban? para eso es buena la metodología por otra parte la compañera ha dicho que que era como una especie de discriminación no tener en cuenta que unos niños parten de un nivel más bajo que otros pero es que lo que se evalúa realmente no es solo el progreso sino el punto de llegada que pide el currículo por tanto hay que tener en cuenta también luego la compañera ha dicho que estamos evaluando y poniendo una nota de 0 a 10 es que la escuela no somos los que estamos dentro es que les tenemos que dar unos resultados a los papis y a las mamis entonces nuestra palabra nos sirve solo con la palabra nos sirve y aparte necesitamos unos documentos que justifiquen nuestra palabra que se llaman exámenes aunque puede ser en la palabra contigo o no no tienen por qué ser exámenes pueden ser proyectos que hagan un trabajo específico y pueden aprender muchísimo más que si lo hacen un exámenes porque estamos basándonos en la pura memorización yo desde el punto que he visto no es una perdida así no es solamente un examen es pura memorización a ver yo quiero ahora lo que voy a decir que va a ser un momento horrible quiero decir que tengáis en cuenta que yo doy clase a personas adultas que además ya han decidido hacer la carrera no doy clase a ninguno por eso a lo mejor no encaja muy bien pero creo que voy a lanzar una voy a lanzar el favor de los exámenes porque primero no necesariamente implica memorización sino que puede ser absolutamente reflexiones más mis alumnos de lengua saben las tres preguntas saben cómo van a o sea las tres preguntas que les voy a poner el examen desde el primer día de clase da igual que las sepan es decir va a haber unos textos que van a tener que decir algunas cosas y van a tener que elaborar un texto que además ya tienen preparado varios temas o sea que no es una cuestión de memorización o no solo algunas cosas tienen que memorizar pero desde luego no es fundamentalmente nuestra memorización y segunda qué gusto un examen en un examen la mayoría de ellos la mayoría consigue extraer lo mejor se concentran se preparan y hacen unos exámenes que en otros ejercicios de clase no sé si es porque no se toma suficientemente en serio por lo que sea no lo consiguen bueno no es de todo cierto porque hay otro tipo de trabajos como ha dicho ella con los debates las exposiciones que si se las preparan suficientemente y la verdad también le ponen toda la intensidad pero ese momento esa realmente se concentran mucho en exámenes y dan mucho de sí ya sé que claro hablo de personas adultas mayores de 18 años todos no de una niña de 7 años que esté especialmente de todos modos en ese caso quizá el problema no es solo del examen sino de la niña que es muy que es especial cada uno es decir hemos de atender a los problemas individualizadamente sobre todo en la familia si tú tienes una niña con esa hiper responsabilidad en ese sentido de la hiper responsabilidad pues habrá que incitarla a que sea menos responsable a través de muchos otros que sea al contrario quiero decir que a lo mejor el problema no es solo los exámenes aunque yo no entienda que poner un 8 a un niño de 4 años pues quizá que dará un 3 y medio si me gustaría saber el punto de vista de bueno yo pienso que bueno sobre la evaluación yo creo que que tiene que en función que es mucho el fin o sea yo he estado en un tema y me sirve para saber si lo sabe o no pero si no lo sabe me va a dar igual porque ya no hago nada y el niño tampoco va a hacer o sea quiero decirte que muchas veces es no lo ha sabido pues continuamos ahí sabe el segundo pero en realidad ese contenido o esa competencia ya no la alcanza según creo yo y muchas veces yo creo que la evaluación tiene que mencionar la metodología o como lo vayas a hacer en clase muchas veces que si quieres evaluar tal capacidad lo que hagas en clase tendrá que ir en función para evaluar esa capacidad o que incluso una clase lo puedas evaluar que no tiene que ser el fin el último día voy a evaluarlo todo que si tienes no sé no sé tantas sesiones en sesiones intentar evaluar ese resultado yo pienso el examen puede estar bien la verdad es que es una herramienta buena y eficaz para saber si el alumno ha aprendido o eso pienso pero no debe ser la única entre otras cosas porque y que otras cosas evolucionan está el trabajo a diario no sé lo que tenés que mandas lo motivado que ves al alumno en el día a día y es un poco dejarlo todo para el final un examen al final y como os veo más moderado voy a ser más radical en primaria estoy absolutamente en contra de la existencia de los exámenes me parece demencial que hay exámenes en primaria la explicación que ha hecho la ancha ella misma lo ha explicado la universidad es la universidad primaria es primaria en cuanto al tratamiento del amigo Joan claro si yo creyera que examinando poniendo una nota de 0 a 10 dándose información a los padres consigo hubiera conseguido pero uno aprendiera así y ese método pero precisamente ese es el problema que creemos que eso no que eso no demuestra el aprendizaje del alumno de ninguna manera de ninguna manera demuestra que el alumno es capaz de aprobar un examen y punto creo que no no me debo haber explicado bien porque no es que no creo que no me he explicado bien de verdad lo que quiero decir es que nosotros no somos libres totalmente de maniobrar en lo que estamos diciendo es que luego le tenemos que dar cuentas también a y estoy hablando de la calificación no estoy hablando de la evaluación estoy hablando de la calificación de la evaluación pues de la evaluación pues ya estamos hablando y se puede evaluar de muchas maneras pero yo lo que creo que es básico es la auto evaluación estoy haciendo las cosas bien por ejemplo yo hace un rato vengo de dar una clase y mis alumnos me evalúan a mí muchos días al final de la clase les explico les pregunto que os ha gustado que no os ha gustado que habéis aprendido hace bien todo todo ¡Gracias! ¡Gracias!